La Universidad de San Carlos de Guatemala lanzó un programa vía internet para que jóvenes aspirantes a ingresar a esa casa de estudios puedan auto evaluarse previo a aplicar. El programa fue creado con el objetivo de nivelar de forma virtual a los bachilleros por medio de videos informativos, documentos y exámenes. El director de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media, Óscar Hugo López, indicó que el programa cuenta con más de 200 videos de clases interactivas. Presumirá a los aspirantes a ingresar a nuestra universidad la posibilidad que a través del internet ellos puedan accesar a una plataforma en donde van a encontrar más de 200 clases grabadas de las áreas de matemática, física, química, biología y lenguaje. Profesores especializados, cada uno con muchísima experiencia, con una formación extraordinaria, han dedicado su talento, su conocimiento y su tiempo para que a través de videos los estudiantes puedan observar las clases que han sido diseñadas con base en el currículum nacional que Guatemala desarrolla. Asimismo, el rector universitario Estuardo Galvez explicó que alrededor de 30 mil jóvenes realizan el proceso para ingresar a la institución, sin embargo el 30% no lo consigue.